Existen dos temas que impactan a todos y cada uno de nosotros. Da igual que nos interesen, que los tengamos en cuenta o que los cuidemos más o menos. Estos dos asuntos van a tener un peso muy importante en el desarrollo de nuestra vida. Estoy hablando de la salud y el dinero. La salud es uno de los éxitos más importantes de la ciencia moderna. Tanto el aumento de la esperanza de vida, como la información acerca del funcionamiento del cuerpo humano, el descubrimiento de medicinas, todos estos desarrollos han hecho que prácticamente todo el mundo sea más sano gracias a ellos y podamos disfrutar de una mejor salud. En la industria del dinero, la inversión y las finanzas personales, ahí ya es otra historia. Las finanzas han atraído a las mejores mentes de las mejores universidades durante las últimas décadas. Ahora, ¿hay evidencia de que eso nos haya hecho mejores inversores o que tengamos mejor relación con el dinero? Pues la verdad es que no. Tenemos menor tendencia a endeudarnos. Tenemos más ahorros para cuando venga el mal tiempo. ¿Preparamos suficiente nuestra jubilación? Y lo más importante, ¿tenemos una visión realista de lo que aporta y no aporta el dinero a nuestra felicidad? Pues la verdad es que no tengo ninguna evidencia de que esto sea verdad. La razón por la que creo que pasa esto es porque pensamos y nos han enseñado a pensar acerca del dinero de una manera más cercana a la rama de la ciencia, con unas reglas y unas normas, y no tanto como algo más cercano a la rama psicológica y social, en la que nuestras emociones y nuestro comportamiento juega un papel fundamental. Y eso, al menos para mí, es algo fascinante. El dinero está en todas partes y afecta a todos y cada uno de nosotros. De la misma manera, ¿qué nos confunde a todos y cada uno de nosotros? Todo el mundo piensa en el dinero de una manera diferente, nos ofrece una visión sobre muchas áreas de la vida como el riesgo, la confianza o la felicidad, y pocas cosas nos ofrecen una lupa tan potente que ayuda a explicar por qué la gente se comporta como lo hace. Y es que el dinero, amigos, es uno de los mayores espectáculos sociales de la Tierra. El tema del que quiero hablar hoy es de un libro. Sí, lo sé. Todo el verano hablando de un libro y ahora vuelvo con otro diferente. Soy así. Y mira que hace poco me declaré abiertamente contrarian y precisamente nunca había visto un libro aparecer tantas veces en mi feed de Twitter. Pero la verdad, y en mi defensa, diré que yo lo tenía reservado desde hace meses. Sigo mucho al autor, me gusta mucho su blog y sabía que iba a ser un trabajo muy bueno y que me iba a gustar mucho. Para que os hagáis una idea, imagino que todos tenemos una especie de ranking mental con los mejores libros que han pasado por nuestras manos. Bueno, pues en mi ranking este se ha puesto en la parte alta, muy alta de esta clasificación. Yo diría que casi tocando podio. Un día ya comentaré este ranking si queréis y mis libros preferidos y todo. Hoy no. Hoy lo que voy a hacer va a ser comentar 5 ideas extraídas del libro The Psychology of Money de Morgan Housel. Un libro muy práctico, ligero y bien escrito. Con muchas historias que refuerzan las ideas y muchas anécdotas que nos podrían haber pasado a cualquiera de nosotros. Así que como siempre os animo a relajaros y acompañarme durante un rato a conocer mejor todo esto de la psicología del dinero. Como siempre lo hacemos. En mis días de colegio solía trabajar como ballet en un hotel de lujo situado en Los Ángeles. Un huésped que solía venir de manera frecuente era un ejecutivo de una empresa tecnológica tremendamente exitoso. Sin embargo, esta persona tenía una relación con el dinero que describiría como un mix entre inseguridad y estupidez infantil. Para que os hagáis una idea, siempre llevaba un fajo de billetes en el bolsillo y no necesitaba muchas excusas para mostrarlo. Solía fardar abiertamente de su riqueza y de lo bien que le iban las cosas. Y aparte de eso, quemaba el dinero como si no hubiera un mañana. Una vez mandó a un trabajador del hotel a comprar mil dólares en monedas de oro para jugar a tirarlas al mar para ver quién llegaba más lejos. Puedes estar imaginando cuánto tiempo duró este comportamiento. Y la verdad que no fue mucho. Con los años aprendí que este individuo acabó en bancarrota. La premisa de este libro es demostrar que tener una buena relación con el dinero tiene poco que ver con lo inteligente que seas, sino más bien en cómo te comportas. Y el comportamiento es algo difícil de enseñar. Incluso a gente inteligente. Un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financieramente. Y al revés igual. Una persona ordinaria sin educación financiera puede llegar a crear un patrimonio importante si tiene unas habilidades psicológicas determinadas que no tienen nada que ver con la inteligencia. Los éxitos financieros no son una ciencia, sino más bien una habilidad, una soft skill, donde tu comportamiento es mucho más importante que tu conocimiento. Yo lo llamo la psicología del dinero. Los promes. Los promes. Los promes. Los promes. Los promes de sensación. La primera gran idea del libro es la de cómo somos seres complejos y nuestro comportamiento y nuestra relación con el dinero tiene mucho más que ver con nuestras circunstancias y con nuestras experiencias de vida de lo que pueden parecer. Por ejemplo, una persona que haya crecido en la pobreza no tiene la misma aversión al riesgo y a la pérdida que el hijo de un banquero con mucha fortuna, por ejemplo. Una persona que haya crecido en periodos de hiperinflación tiene una experiencia diferente de una que haya vivido en periodos de estabilidad monetaria. Un australiano que haya vivido los últimos 30 años sin una crisis pues también tiene una experiencia muy distinta a la de cualquier americano que haya vivido las últimas recesiones. Todo el mundo ha tenido experiencias con el dinero muy distintas. Por eso tu relación y la mía siempre van a ser diferentes. No es que uno sea más inteligente o tenga mejor información, simplemente que tenemos diferentes creencias y nuestra vida está moldeada por experiencias diferentes. Es decir, la disposición de un inversor a asumir riesgos y su relación con el dinero depende de su historia personal, no de su inteligencia, ni su educación ni sofisticación. Solamente la aleatoriedad de cuándo y dónde nació. Cada decisión que toma una persona en relación al dinero está justificada por la información que tiene en ese momento y está conectada a su modelo mental único que tenemos cada uno de cómo funciona el mundo. Es decir, cada decisión financiera que tomamos para nosotros tiene todo el sentido del mundo, aunque a otros les parezca una locura. Pongamos un ejemplo claro, la lotería. Los americanos gastan más en lotería que en películas, videojuegos, música, eventos deportivos y libros. ¿Y quién compra lotería? Pues mayoritariamente los hogares con menores ingresos. De media, estos hogares gastan más de 400 dólares por familia en tickets de lotería. Cuatro veces más que el grupo de familias con ingresos más altos. Pero, por otro lado, el 40% de los americanos son incapaces de acumular 400 dólares en un fondo de emergencia, en lo que llamamos el colchón de seguridad. Es decir, la mayoría de gente que se gasta 400 dólares en lotería es la misma que es incapaz de ahorrar 400 dólares para su colchón de seguridad. Es decir, que están tirando por la borda su seguridad financiera por algo en lo que tienen una probabilidad entre un millón de ganar. Desde mi perspectiva, esto es una locura. Seguramente desde la tuya puede que también lo sea. Pero yo no estoy en ese grupo de hogares con ingresos mínimos. Me imagino que tú tampoco. Así que es difícil para nosotros entender intuitivamente el razonamiento subconsciente que hay detrás de un comprador de lotería con ingresos mínimos. Pero si intentas empatizar y ponerte en su lugar, puede que sea algo así. Vivimos al día intentando llegar a fin de mes lo más holgadamente posible y esperando el día de cobro como un alivio constante mes a mes. El ahorro es algo inimaginable para nosotros y nuestras esperanzas de mejorar nuestra situación financiera son muy escasas. No podemos permitirnos unas vacaciones, un coche nuevo, ni una vivienda en un barrio mejor. No podemos llevar a nuestros hijos a buenos colegios sin quedar ahogados en deudas. Comprando lotería es el único momento en el que tenemos un sueño tangible de cosas buenas que queremos en nuestras vidas. Cosas que muchos otros tienen aseguradas. No estamos comprando un ticket de lotería, estamos comprando un sueño. Y vosotros puede que no lo entendáis porque ya estáis viviendo ese sueño. Puedes estar de acuerdo o no, pero comprar lotería cuando no tienes esta habilidad financiera es un error. Aún así, podemos entender por qué la gente compra lotería. Y esta idea de lo que haces no tiene sentido, pero entiendo por qué lo haces, desentierra muchas de las decisiones financieras que tomamos las personas. Poca gente toma decisiones delante de un Excel. Se toman alrededor de la mesa, en familia o en una reunión. Situaciones donde las historias personales, nuestra propia visión del mundo, el ego, el orgullo y los incentivos, se mezclan en una narrativa que tiene sentido para nosotros. Segunda idea del libro. Nada es tan bueno o tan malo como parece. El papel que juega la suerte y el riesgo. La suerte y el riesgo son como hermanos gemelos. Ambos conceptos son la demostración de que cualquier resultado está determinado por otras fuerzas más allá del esfuerzo individual. Por muy bien que lo hagas y por mucho que te esfuerces, tu éxito o tu fracaso vendrá determinado por un componente de suerte o de riesgo, en mayor o menor medida. Bill Gates, el fundador de Microsoft, fue a la única escuela del mundo que tenía ordenadores. Con sólo 13 años, Bill Gates conoció a Paul Allen, con el que se obsesionó con los ordenadores de la escuela y con el que se pasaba tardes enteras desarrollando su creatividad delante de las pantallas de esa máquina increíble. Durante una de las largas sesiones nocturnas, Gates le enseñó a Allen, la revista Fortune, y le preguntó cómo sería dirigir una de las 500 compañías más grandes del mundo. Allen no tenía ni idea. A lo mejor algún día podemos tener una empresa de ordenadores, le dijo Gates. Hoy, Microsoft vale más de 1,5 billones, con B. Cuando Bill Gates empezó la escuela, en 1968, había 303 millones de personas en edad escolar en el mundo. 18 millones vivían en Estados Unidos, unas 270.000 en el estado de Washington y poco más de 100.000 en el área de Seattle. Y sólo 300 atendieron la escuela de Bill Gates. Es decir, uno de cada millón de estudiantes tuvo acceso a una escuela con dinero disponible y con visión para invertirlo en ordenadores. Bill Gates fue uno de ellos. Gates ha sido siempre honesto con el papel que ha jugado la suerte en su vida. En 2005, en un acto de graduación, dijo que si no hubiera ido a esa escuela, probablemente Microsoft no existiría. Gates era muy inteligente y más trabajador en su adolescencia. Incluso tenía una visión con los ordenadores y con la computación realmente admirable. Pero también tuvo la suerte de ser uno entre un millón de niños, que fue a Lakeside, la única escuela con ordenadores del mundo. Ahora hablemos de uno de los mejores amigos de Bill Gates por aquella época, de Ken Evans. Evans experimentó el mismo poder que la suerte, pero por parte de su hermano, el riesgo. Todos conocemos al dúo que hubo detrás del nacimiento de Microsoft, Bill Gates y Paul Allen, pero pocos conocen al que fue el tercero en esta banda de adolescentes prodigios. Ken Evans y Bill Gates fueron mejores amigos durante mucho tiempo. De hecho, en el último documental de Bill Gates en Netflix, comentó que todavía se acordaba de su número de teléfono de memoria. Según Gates, Evans era el mejor estudiante de la clase, e incluso tenía más habilidad con el ordenador que Gates y Allen. De hecho, una vez desarrollaron un programa, un software, para gestionar las clases de la escuela, con 14 años. Pero además, Evans compartía con Gates esta mentalidad empresarial y hablaban siempre de quién iba a ser el CEO si montaban una empresa y del impacto que querían tener. Un día, recordando su amistad con Evans, Bill Gates dijo que hubieran seguido trabajando juntos y hubiera sido el tercer fundador de Microsoft, junto con él y con Allen. Y seguramente hubiera pasado, pero nunca pasó. Evans murió en una excursión con la escuela antes de graduarse. Cada año hay unas 12 muertes en excursiones de escuela por la montaña. Las probabilidades de morir en una de estas excursiones es de una entre un millón. Bill Gates experimentó la suerte de ser uno entre un millón, de tener acceso a la única escuela con ordenadores. Ken Evans experimentó el riesgo de uno entre un millón al no llegar nunca a terminar lo que él y Gates se propusieron lograr. La misma fuerza, la misma magnitud, pero trabajando en sentidos opuestos. La suerte y el riesgo son la demostración más real de que los resultados de nuestra vida están guiados por fuerzas mayores que nuestro esfuerzo individual. Ambas suceden porque el mundo es demasiado complejo para permitir que el 100% de nuestras acciones dictaminen el 100% de nuestros resultados. Estamos en un juego con 7.000 millones de personas más e infinitas piezas moviéndose. Las consecuencias de aquello que no controlamos son mayores que de aquello que sí controlamos, pero son hechos tan intangibles que son difíciles de aceptar y muchas veces ignoramos. Pero por cada Bill Gates hay un Ken Evans, alguien con las mismas capacidades, con la misma fuerza, pero que se encuentra en el otro lado de la ruleta de la vida. Si le das a la suerte y al riesgo el respeto que se merecen, te darás cuenta, al juzgar el éxito financiero de algunas personas, que nada es tan bueno ni tan malo como parece. Tercera idea. Entendiendo el interés compuesto. Nuestras cabezas no están preparadas para entender cómo funciona de verdad el interés compuesto. Hay más de 200 libros que hablan de cómo Warren Buffett construyó su fortuna. Pero hay muy pocos que pongan atención a un hecho simple. Buffett no es de las personas más ricas del planeta simplemente por ser un buen inversor, sino que lo es por ser un buen inversor desde que era literalmente un niño y hasta el día de hoy que tiene 90 años. Actualmente Buffett tiene un patrimonio de 84.500 millones, 84,5 billions. Bien, pues de estos 84.000 millones, 81.000, es decir, el 96% de su fortuna, la ganó después de cumplir 65 años, después de su edad de jubilación. Pero vamos más allá. De estos 84,5 billions, 84,2, es decir, el 99,6% de su fortuna, la ganó después de cumplir los 50 años. Como veis, la verdadera clave del superéxito de Buffett no ha sido ser un genio en la inversión, sino ser un buen inversor durante más de 75 años. Si hubiera empezado a invertir a sus 30 y se hubiera retirado a los 60, probablemente nadie habría oído hablar de él. Aún manteniendo su increíble track record de rentabilidad de 22% anual, si hubiera empezado a los 30 y se hubiera retirado a los 60 para jugar al golf y dedicarse a cuidar a sus nietos, su patrimonio hubiera sido de 11,9 millones. Ahora es de 84,5 mil millones, es decir, un 99,99% más. Como veis, el éxito descomunal de Buffett puede ser atribuido en parte a la longevidad de su etapa como inversor. Su habilidad es la inversión, su secreto es el tiempo. Así es como funciona el interés compuesto. Hacemos una pequeña parada para aclarar la voz y reflexionar sobre estas ideas que llevamos comentadas. Y también quiero aprovechar para dar las gracias por todo el apoyo y los ánimos que he recibido tanto por Twitter como por mensaje privado durante esta semana tan intensa con el lanzamiento de Alfa Positivo. Muchísimas gracias a todos de corazón. La verdad que ha sido muy buena acogida la que ha tenido. En solo dos días llegamos a los 100 miembros, que era un poco mi objetivo para validar este formato de formación accesible. Así que muchísimas gracias también a todos los que habéis confiado, aun cuando todavía hay mucho por hacer. Pero recojo toda esta responsabilidad y toda esta confianza para transformarla en algo muy valioso para todos. Todavía tengo muchas ideas y algunas funcionalidades que todavía no he implementado, pero conociendo cómo soy y con mi filosofía de mejora continua, espero que el proyecto sea cada vez algo más completo. Y ahora sí, volvemos con la psicología del dinero. Cuarta idea. Ganar dinero es una cosa, conservarlo es otra. Si tuviera que resumir el éxito financiero en una sola palabra, esta sería supervivencia. El 40% de las empresas cotizadas han perdido todo su valor a lo largo del tiempo. La lista de las 400 personas más ricas del planeta tiene de media un 20% de rotación cada década. Y por causas que no tienen nada que ver con el fallecimiento o el traspaso de dinero. El capitalismo es duro y parte de eso se debe a que ganar dinero y conservar dinero son dos habilidades totalmente distintas. Ganar dinero requiere asumir riesgos, ser optimista y tener exposición. Conservar dinero requiere lo opuesto, asumir riesgos, requiere humildad y miedo, requiere frugalidad y aceptación de que parte de lo que has conseguido ha sido gracias a la suerte, por lo que no se puede repetir indefinidamente. El efecto interés compuesto solamente funciona si puedes darle a un activo años y años de crecimiento. Volvemos al ejemplo de Buffett. Podemos seguir hablando años y años de cómo Buffett consiguió esos resultados tan buenos, cómo encontró las mejores compañías, las acciones más baratas y a los mejores gestores. Pero también podemos hablar de lo que no hizo. Warren Buffett nunca se ha quedado muy expuesto a deuda. Nunca ha entrado en pánico en ninguna de las 14 recesiones que ha vivido. Nunca ha manchado su reputación, nunca se ha atado a ninguna estrategia, visión del mundo o tendencia pasajera. Nunca ha dependido del dinero ajeno para conservar su empresa. Y tampoco se ha estresado, ni ha abandonado, ni se ha retirado. Warren Buffett ha sobrevivido y su supervivencia, tanto biológica como financiera, le ha permitido llevar la maravilla del interés compuesto a su máxima expresión. De hecho, muchos no lo conocemos, pero hace 40 años, en el dúo de Warren Buffett y Charlie Munger, había un tercer miembro llamado Rick Gering. En una entrevista reciente le preguntaron a Buffett sobre Rick y éste explicó lo que pasó. Charlie y yo siempre supimos que nos convertiríamos en personas tremendamente ricas, simplemente no teníamos prisa por llegar allí. Rick Gering era tan listo como nosotros, solo que él tenía prisa. Una crisis financiera en el 73 pilló a Rick apalancado. El mercado cayó un 70% durante ese año y Rick tuvo margin calls. Para saldar sus deudas, Rick tuvo que vender todas las acciones de Berkshire al propio Buffett a un precio de 40 dólares la acción. Hoy, la misma acción vale 327.000 dólares. Charlie, Warren y Rick eran igual de inteligentes a la hora de ganar dinero, pero solamente los dos primeros lo eran también manteniendo ese dinero. Una habilidad que a lo largo del tiempo es la que realmente importa, evitar la ruina a toda costa. Por muy atractiva que parezca una apuesta, tener el downside controlado es lo más importante. En la ruleta rusa tienes muchas probabilidades de salir bien parado, pero si las probabilidades juegan en tu contra, pues se acaba el juego. La clave es evitar las situaciones que te puedan dejar fuera del juego. Quinta y última idea. La libertad. La forma más elevada de riqueza es la capacidad de despertarse cada mañana y decir, hoy puedo hacer lo que quiera. La gente suele querer aumentar su patrimonio para ser más feliz, pero la felicidad es un concepto difícil, porque para cada uno será diferente. Lo que sí que es verdad es que hay un común denominador en la felicidad, un combustible universal, que es el control de tu vida. La habilidad de controlar lo que quieres, cuando lo quieres y con quien quieres. Algo que no tiene precio. Controlar tu tiempo es el mejor dividendo que paga el dinero. Angus Campbell fue un sociólogo que se enfocó en encontrar lo que hacía a la gente feliz. En su libro The Sense of Wellbeing in America, La sensación del bienestar en América, intentó profundizar en este tema y se dio cuenta que no podía agrupar a la gente por nivel económico, ni geografía, ni educación. Porque en cada una de estas categorías había individuos que eran crónicamente infelices. El denominador común más relevante para la felicidad es simple. Tener una sensación de control sobre tu vida. Este puede ser el indicador más fiable de bienestar de cualquier persona, más que su nivel económico, su localización geográfica o cualquier otro factor objetivo. El mayor valor intrínseco del dinero es su capacidad para darte control sobre tu tiempo. Para obtener poco a poco un mayor nivel de independencia y autonomía. Una pequeña cantidad de ahorros te puede permitir cogerte un par de días libres si te sientes mal sin tener que pasar a puros financieros. Una cantidad ahorrada un poco más grande te dará la capacidad de poder esperar a un buen trabajo y no coger el primero que te encuentres por pura necesidad. Una cuenta de emergencia de 6 meses de salario te puede permitir no estar tan preocupado por perder tu trabajo ni de no caerle bien a tu jefe porque sabes que en el peor de los casos tienes tiempo para encontrar otro trabajo. Cuando ya acumulamos un patrimonio considerable podemos llegar a ser capaces de elegir un trabajo peor pagado o cobrando menos pero con una mayor flexibilidad horaria o trabajando menos. Cuando ya tengamos un patrimonio grande simplemente decidiremos si queremos trabajar o no, si realmente nos llena porque la necesidad de un salario ya no existe. Usar tu dinero para comprar tiempo tiene un beneficio con el que ningún bien de lujo ni ningún objeto material puede competir. Y con esto acabo esta pequeña reflexión de este libro. La verdad que hay mucho más contenido interesante que podría comentar pero lo dejo para otro posible episodio en el futuro. Tampoco quiero hacer esto tan largo. Como siempre os animo a que si os ha gustado lo leáis que por mucho que yo cuente siempre será mejor experimentarlo por uno mismo. Y mira, para agradecer todo el apoyo de esta semana y que hace tiempo que no hago ningún regalo, entre todos los que compartan este episodio en redes, sortearé el libro de Morgan Housel para que lo podáis tener en casa. Así que si os ha pica la curiosidad y os gustaría tenerlo, ya sabéis. Y con esto sí que me despido. Como siempre muchas gracias por estar ahí otra semana más. Un abrazo bien fuerte y hasta la semana que viene.